Según la Presidenta de la Cámara de Consorcios, la quita de subsidios de parte del Gobierno Nacional implicará un aumento en las expensas de más del 30%. El decreto nacional, el 332, ha quitado el subsidio a los consorcios. Yo quiero explicarles un poquito que el consorcio es una persona jurídica, por eso nos quitaron el subsidio, porque las personas... Pero acá está la incongruencia, porque en el consorcio viven personas físicas que sí tienen el beneficio. Así que por un lado tienen el beneficio y por el otro lado les quitaron el beneficio, o sea que lo van a pagar. Esto es lo que nosotros como Cámara de Administradores estamos presentando. No sabemos si un recurso de amparo o una CAR... Sí vamos a presentar la disconformidad. A través de una carta de documento, ya sea a EDET, a LERCEP, pero que nos expliquen el porqué de esta decisión a los consorcios. ¿Cuánto más tendrá que pagar? Esta quita del subsidio va a hacer que nosotros tengamos que ajustar nuevamente las expensas. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a poder soportar la gente esta tarifa, no? Este ajuste. Creo que con un 30% nos quedamos cortos.